Bueno, a esta hora, a las 12 y 28 de hoy miércoles 10 de octubre, en la hidroeléctrica Ituango, el embalse, la gente trabajando. Se trabaja sin descanso para sacar este proyecto adelante. Majestuoso el embalse de la hidroeléctrica. A esta hora, el embalse de hidroituango. Hoy miércoles 10 de octubre del año 2018. Miren qué belleza. Y haciéndole fuerza para que EPM saque el proyecto adelante para bien de nuestra región, para bien de nuestros municipios. Allá al frente, Ituango, la antigua hacienda San Juan de Arrodas y aquí el municipio de Briseña, donde está la casa de máquinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!